Paredón Puso al filo de la ronda Como un boche Y aquel buzón carmín Y aquel fondín Donde lloraba el tano Su rubio amor lejano Que mojaba con bonfín ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía? Volcas como entonces Tu clara alegría Veredas que yo pisé Malevos que ya no son Bajo tu cielo de raso Tras noche a un pedazo de mi corazón Paredón Tinta roja en el grillo del ayer Borbotón de mi sangre infeliz Que vertí en el malbón De aquel balcón Que la escondía Yo no sé si fue el negro de mis penas O fue el rojo de tus penas Mi sangría Porque llegó y se fue Tras el carmín y el gris fondín lejano Donde lloraba el tano Sus nostalgias de bonfín Donde estará mi arrabal ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía? Volcas como entonces Tu clara alegría Veredas que yo pisé Malevos que ya no son Bajo tu cielo de raso Tras noche a un pedazo de mi corazón Subtitulado por Jnkoil